¡Buenos días! ¡Aquí venimos! ¡Buenos días! ¿Qué sabes ella? ¿Qué sabes ella? ¿Ustedes no están tan conectando aquí con nosotros? Bienvenidos. ¡Buenos días! Es miércoles. Así es. Llegó Carlos a maquillaje diciendo, oigan, ven, qué onda, qué hoy es martes. Y entonces se te fue la león. Yo quiero hacer un agradecimiento grande a Andrés Tobar, a toda la producción, porque todo el esfuerzo se hizo para traer en este día a Maluma. ¡Bravo, Maluma! Gracias, Maluma. ¡Yo no lo tengo! ¡Lo tienen! ¡Muy bien, Maluma! A ver, ¿qué no me va Machino o qué? No, no, no. ¿Quién ha hablado de Machino o no? ¿Quién dijo Machino o no? Es peinado de Maluma. Yo creo que como de caballo, estos caballos se le ganan. ¿Te digo algo? Quítamelo. A Valentino, a mi hijo Valentino, le hacemos peinado de Maluma. Me queda perfecto. Yo me la sacía el año pasado todo el tiempo, ¿se acuerdan? Y me encanta. Oye, Charly, ¿cómo me dice? La ancha se las hacía. Tú hasta con mocos. Como te tocas. No tanto, sí. Oigan, vamos a empezar ahora sí con cosas un poquito más trascendentales que la trenza de Charly. Mi trenza. Fíjense que la intención del día empezaba siendo en primera instancia déjate sorprender. Pero al mismo tiempo, que sí es algo que me sorprende muchísimo lo que les voy a platicar, cambia la intención por Cambiemos el Mundo y ahorita les voy a decir por qué. Imagínense que a mí llega una señora que amo, mago, y empieza a contarme que ella tiene la intención con algún grupo de Coajimalpa de sembrar árboles. ¿Se acuerdan de estos terrenos que se incendiaron sin querer? Y bueno, provocó toda esta crisis ambiental que estuvimos viviendo. Y entonces hay un chavo que se llama Diego, que tiene veintitantos años, que lleva explorando estos bosques durante muchos años con su abuelo y le tiene un amor impresionante a estos terrenos. Y entonces dijo, ¿saben qué? Empezó a jalar gente para que lo apoyen para sembrar árboles. ¡Qué padre! Al mismo tiempo, hace unas semanas vino Arturo Islas a platicarnos sobre toda esta preocupación que está sembrando en nosotros y que espero que con esta intención yo pueda aportar a que nos preocupemos por las cosas que está viviendo nuestro planeta y porque estamos algunos años por terminar con nuestro hogar, que es nuestra casa que está ardiendo. Y entonces le hablé a Arturo y le dije, oye Arturo, tú que estás con todo este movimiento de sembrar árboles, ¿qué puedo hacer para apoyar a este chavo Diego? Y entonces me dice, oye Luzma, pues, ¿por qué no? Toda la comunidad de Diego, que ya son como 100, se vienen con nosotros a Michoacán porque lo que yo necesito son manos y lo que Diego necesita son árboles, son herramientas y son camiones para llevar a la gente. Dije, padrísimo, en eso, una de mis maestras de yoga en Valle de Bravo se le cae un árbol arriba de su shala, de su escuela de yoga. Y es su manera de comer, o sea, es su trabajo, ¿no? Entonces, qué increíble cómo podemos juntar, gracias a Sale el Sol, intenciones importantes. Vamos a apoyar a Ana de alguna manera, Diego va a hacer su sueño realidad, uniéndose a alguien tan trascendental con todo el movimiento que está haciendo Arturo Islas. y ahora Arturo le va a ayudar después a sumarse a su intención en Guajimalpa. Y todo lo que estamos ayudando al planeta. Exacto. A todo esto, la verdad es que yo me estoy dejando inspirar muchísimo por esta chavita de 15 años. Si no la conocen, ella se llama Greta Thunberg. Ella es una chavita sueca y fue pronosticada, ¿cómo se llama? Diagnosticada. Diagnosticada, gracias. Fue diagnosticada con un... Bienvenido, por cierto. Gracias. Guajimalpa nos acompaña hoy. Bravo, Pequito. Yo no sé si tú conozcas a Greta. Acabo de leer de ella apenas. Apenas. Bueno, pues es que ella es un poquito reciente, tiene 15 años y está haciendo todo un movimiento en Europa. Se para todos los viernes a hacer huelga, no va a la escuela y se le han sumado muchísimos niños y muchísimas familias porque ella está reclamándole a las autoridades y está llorando por lo que está sucediendo a nivel climático en nuestro planeta. Entonces, ella ya está nominada para ganar el premio Nobel por la paz. Entonces, bueno, se las quería presentar. Vale la pena este librito tan chiquito con todos los discursos. Ya la ONU la invitó a participar, a dar un discurso y yo creo que a nuestros hijos, nosotros como mamás, lo que nos pasa no es que no tengamos amor por nuestro planeta, sino que no tenemos la conciencia despierta de lo que realmente está sucediendo y entonces ignoramos. Pero haciendo pequeños cambios, de verdad, tan chiquitos como lo que los medios de comunicación estamos tratando de comunicar, no sé, lo del plástico, lo de las luces, lo de desconectar aparatos, todos esos pequeños cambios suman muchísimo y el tiempo lo tenemos contados. Entonces, pues nada más súmate a las causas que estén a tu alrededor, a lo que te llegue, no pongas en pausa algo importante en redes sociales, ponle atención y cambiemos juntos el mundo. Una que de verdad te llene y entregale el 100. Sí, aparte puedes cambiar el mundo con cositas, el otro día estábamos comiendo en la condesa y de pronto en la mesa se nos apareció una abeja, ¿no? Y de pronto no falta el que espérate, mata la que nos va, espérate, tranquilo, agarré una servilleta, la puse en la orillita y al ratito voló. O sea, no pasó nada, pero entramos en pánico. Eso es empezar a cambiar el mundo, empezar a ayudar, o sea, tú dices, una abeja no va a hacer la diferencia, si todos piensan como tú, imagínate que es fantástico. Muy bonita la intención. Sí, oigan, y bueno, sorpresa, ya se los voy a decir desde ahorita, está aquí con nosotros esta mañana Arturo Islas, Diego también, para que ustedes los conozcan. Si tú estás en Michoacán, en áreas alrededor, puedes acompañarnos, si estás aquí en México, también te puedes sumar, les vamos a ir platicando más adelante bien de qué se trata. Es que yo creo que esta clave, esta es sueca, entonces no nos hagamos suecos, literalmente, y todo el mundo que haga algo, porque lo que acabas de decir, te dejo ir unos días y has madurado muchísimo. ¿Sabes quién es? César Casalone que tiene para nosotros unos tips bien interesantes. Ahí tiene un bigote bien divino. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.